Luis Juez nos está escuchando. Hola, Luis. Hola, Diego. ¿Cómo le va? ¿Cómo están ustedes? Buenas noches. ¿Cómo andan? ¿Qué podría ocurrir en el Senado mañana? Ampliación de la Corte. Yo quiero seguir con el hilo conductor de ustedes que acaban de plantear inteligentemente. El kirchnerismo no se va a mover nunca. Digo para que no estemos discutiendo siempre las mismas cosas. El kirchnerismo tiene un libreto. No se va a mover de su libreto. Cristina el viernes va a iniciar su defensa en derecho propio. Va a alegar la causa que la tiene imputada. Ellos vienen preparando todo un escenario. Para ellos es fundamental que mañana se trate la ampliación de la Corte. Tiene razón Nelson. Eso no existe. Con poderte discutir el sexo de los ángeles. ¿Podrá tener media sanción? Inclusive, ¿cree que le demos la ventaja? ¿Podrá salir de diputado? ¿Podrá hacer ley? ¿Pero cómo hacer para juntar dos terceras partes del Senado para nombrar un ministro si no hemos podido reemplazar a Highton de Nolasco? ¿Reemplazar al Procurador General? No existe. Pero para la liturgia kirchnerista, para el fanatismo, para los following del kirchnerismo, es música. Ellos necesitan que Cristina el viernes, cuando se siente frente a la PC y le empiece a maltratar al Tribunal Oral en ejercicio de su defensa material, ella tenga... Y yo he ido por ustedes porque voy a modificar esta corte corrupta del lawfare, etcétera, etcétera. Entonces, en eso está inscrito. Por eso yo le digo a los senadores opositores, sean muy inteligentes, muchachos. Si nosotros hace cuatro meses dijimos, no le vamos a dar nuestra presencia en la comisión, no vamos a hablar con nuestra presencia semejante disparate en una Argentina donde la mitad de los argentinos están por debajo de la línea de la pobreza y la otra mitad se caga de hambre. Vamos a entrar en una agenda que solamente le interesa a Cristina. Digo, mañana no solamente no hay que dar cuáles, sino que tampoco hay que bajar a discutir absolutamente nada. Este es un problema de Cristina y los senadores Kirchneri. Espera, Luis. Punto número uno. Espera en el punto. ¿Tienen votos? Supuestamente que Juntos por el Cambio no va al recinto, no acompaña. ¿Tienen los votos? Bueno, sí. Sí, están justos, muy justos, pero lo podrían hacer. Por eso lo que yo decía del tema Rodríguez A. y Moritz Kloss. Lo van a tener, Diego. Diego, no hagamos un prode con eso. Porque ¿sabes que no lo vamos a ganar? Lo van a tener. El peronismo se maneja billetazos, se maneja compresiones. Lo van a tener. O sea, solamente un nabo podría pensar que convocan a una sesión sin tener el porno garantizado. Lo van a llevar a Cococho, a Moritz Kloss. Si lo tienen que ir a sacar, lo van a hacer. Lo van a hacer. Yo les pido no alberguemos esa ingenuidad de creer como en algún momento dijimos. No, mirá, seguramente algún senador sensato va a decir que esto no corresponde. Y la voluntad y la fuerza y la tesonera oposición a la corrupción. No existe eso. Pero mañana van a tener sentados ahí 36, 37 senadores. Van a arrancar con Cuarón. Y van a tener capaz que la media sanción de este mamarracho que no sirve para nada. Que no resuelve los problemas profundos que tiene la justicia argentina. Que solamente es para la retórica de Cristina. Que no de ninguna manera abre el debate en serio que alguna vez habría que darlo en la Argentina en la justicia. Es como dice Nelson. Esta es la corte que sueña Cristina como la que sueñan todos los autoritarios, los déspotas. sueñan con su propio poder judicial manejado a su arbitrio. Pero además... Esta es la corte. No, que Cristina había sido una de las que quería que la corte menemista se achicara 5. Esa es, claro. Sí, pero eso es que conforme el escenario, Diego. Claro, por supuesto. Hoy 5, mañana 15, pasado puede ser 25. No, no te sujetes a los números porque para el peronismo los números es una cuestión transitoria, ¿viste? Los números es cuestión de la formalidad. Hoy puedo dar la vida por 9 ministros de la corte y mañana por 5 y después puedo decir que necesito 25 porque cada provincia tiene que tener un representante y después sin explicar absolutamente nada pero claramente sabiendo que necesitaba los votos de algunos senadores que se oponían bajaron a 15 sin ninguna explicación racional como no la va a tener el recinto. Ningún senador, bien lo que te digo, garantizando mal, ya seguramente alguna cuestión de privilegio cuando esté sentado en el Senado en algún momento, ninguno te va a poder explicar el mamarracho ese. Ninguno. Ninguno tiene capacidad para explicar el mamarracho que mañana van a ir a discutir. Pero no importa porque esa no es la función. La función es darle a Cristina un debate con media sanción para que el día viernes ya también se pueda lucir. Es todo parte de la partitura, Diego. Yo le ruego a los argentinos que dejemos de estar añorando que en algún momento el kirchnerismo va a cambiar la partitura, se van a volver buenos, van a amar la paz, la concordia, el diálogo. Pero todo lo que hagan, siempre lo hacen, son en eso, son de manual, Diego. Vos sos psicólogo. Los tipos no se corren nunca de las reglas de juego. Ellos tienen que establecer una partitura, así está escrito y así le ejecutan. Por ahí suena complicado para el oído, pero así suena la música de esa orquesta. Siempre aferrada a una partitura escrita por Cristina. Pablo de León, dos preguntas muy cortas. La primera, ¿cómo se llama el perrito, la perrita que escuchamos en todos los zooms con Luis Juez que hacemos en Córdoba? No, porque siempre aparece. Néstor le hemos puesto. ¿Cómo? ¿Néstor? No, porque jode, sí, sí. No está, pero jode. No, pero este se llama Apolo, pero no lo puedo. Él cuando escucha hablar de Cristina en esta casa se pone loco. Es un bulldog francés. Se lo traería acá, pero va a decir malas palabras y parece un tatárico, así que no quiero decir nada. Bueno, y la otra es, ¿cómo marida esta idea de hoy de tratar una corte de 15 miembros cuando hace cuatro días hablaban de llamar a un diálogo incluso con el propio Macri? Sí, pero el que mañana va a cerrar el debate va a ser el senador Mayán, el mismo que dijo, si quiere paz social, déjense de joder con vialidad. Es todo parte de lo mismo, igual lo sabes que es así. Son los mismos actores, los muchachos cambian, atrás del telón van cambiando el disfraz, pero son los mismos actores. No, no existe, no hay coherencia. Te voy a contar una estupidez. Hoy subí al ascensor, justo coincidía con el senador y se iba a enojar y ya me voy a conmatar. Subía ahí, mal, parrís y vos podés creer que ni siquiera Buenos Días, ¿de qué diálogo me hablan? Ni siquiera, hola, Buenos Días, pasé de largo, ¿sabés cómo, loco? Como el auto de mi viejo cuando no tenía freno. Digo, no, no, los tipos no, no, no existe. Existe, ellos en la partitura dicen, bueno, paz, amor, ellos son el odio, nosotros vamos contra el discurso del odio. Pero en los papeles es toda una mentira, es toda una farsa. Por eso yo, no es que me he vuelto viejo así, odioso. Yo ya no les creo nada, absolutamente nada, y hay que decirle a la gente que es toda una gran mentira. Este tema que plantea el tema, la semana pasada Alberto mandaba a algunos esbirro de ellos a decir que no van a tocar el tema de las PASO. Ellos entienden que si desbarajutan el sistema de selección, porque el peronismo siempre se ordena o a billetas o el dueño de la lapicera comoda la lista en cualquier, desde el distrito más chiquito, la municipalidad más pobre, a la provincia más grande o el que esté sentado en el sillón de Rivadavia. Se detestan los mecanismos de selección republicanos, como por ejemplo poner una urna, un policía, una escuela, elegir un domingo e ir a votar. Eso para ellos es un acto de republicanismo asqueroso. Entonces, pero saben que eso lesiona enormemente la construcción de los liderazgos opositores. Entonces van a ir por eso. Por eso la semana pasada la Senadora Vigo, que no abre la boca ni para pedir un taxi, dijo, la esposa del gobernador de Córdoba dijo, nosotros estamos en contra, siempre tuvimos en contra de las PASO. Entonces ya te están diciendo, y te estoy hablando de una senadora que no es del redil propio. Con lo cual, si los muchachos deciden el día de mañana avanzar en la modificación, en la suspensión transitoria o en la eliminación de las PASO, lo van a hacer. Por eso Alberto la semana pasada dijo una cosa y ahora en la Gran Manzana se convirtió en un gusano y dice otra totalmente distinta. A ver, Jessica. Sí, le iba a hacer una pregunta, pero antes me quedé con la escena suya. A ver si del ascensor con Parrilli, ¿qué pasó? ¿No lo saldó? Cuente. No lo quiero meter en problemas, pero... No, pero te comento el episodio, porque son muy mentirosos, son falsos. Yo puedo discutir con vos y puedo tener 70 millones de problemas, pero no pierdo la educación, no pierdo, yo no, no. Puedo ser, yo puedo tener un problema con la lengua, puedo tener la lengua larga, pero cierro la boca y se acabó el problema, te pido disculpas. Los tipos son mentirosos, todo es una gran puesta en escena, todo. Te señalo este tema porque hace 72 horas hablaban de la posibilidad de un diálogo, pero si no son capaces de decirte buenos días, si no son capaces de convocarnos a discutir un tema central como este, decirle, ¿en serio? En serio, yo les juro cuando corten, hagan una pregunta, ustedes pregúntenle a la gente que lo está escuchando, que lo está viendo, ¿cuántos argentinos están preocupados por la corte, maestro? Déjense de romper las pelotas, la gente lo tiene para comer, la gente está desesperada porque no tiene esperanza, no tiene futuro, se juntan para discutir el álbum de figuritas o la corte de Cristina, déjense de romper las pelotas y perdóneme la mala educación, no está en la agenda de nadie esos temas, a ningún argentino sensato, a nadie, a nadie con medio gramo de cerebro le puede inquietar la composición de la corte en el momento que está viviendo este país, esta Argentina, son un disparate, entonces te instalan temas de agenda y nos tienen a todos como unos bobos hablando de los problemas de ellos, ayer tuvimos horas hablando del álbum de figuritas, un ministro del interior que es incapaz de reunirse con los gobernadores para ver los problemas que tiene la provincia, se perdió dos horas para discutir el álbum de figuritas, no te pueden llenar la heladera y te quieren llenar el álbum, son un espanto. Eso es una frase punchline, un remate ahí, no pueden llenar la heladera, pero llenan el álbum. Quiero compartir, si tenemos a mano la foto que dio vueltas, después el gobierno dijo no, en realidad eso lo posteó el músico, es Alberto Fernández en Nueva York probando, ahí está. Luis, ¿está viendo esto? Marc Blatty. Qué incapacidad para ser ridículo. Me encanta porque él hizo es coherente, inclusive hasta en la gran manzana. Qué hermoso este Fernández, la verdad que, por Dios, qué tipo ridículo que es, por Dios, yo no sé. Bueno, está bien, está bien, es coherente, el presidente es esto, este es el presidente que tenemos los argentinos. Nos guste, no nos guste, este es el presidente, después no digamos que nos podemos sentir orgullosos. La verdad lo lamento, pero en eso es coherente, Diaguito. El tipo hace el ridículo donde lo ponga, es lo mismo la matanza que la gran manzana. El ridículo no pasa. A ver, Nelson. No, es muy claro lo que dice el juez, ¿no? Ahora, es muy importante lo de mañana en esto que marca el senador, porque la ausencia de la oposición en el debate marca un mensaje. Así que es importante lo que mañana ocurra también con la oposición, porque, digamos, si la oposición baja, si aparece el quórum, para dar un debate sobre esto, finalmente termina siendo funcional y legitima el tema del debate. Así que es un tema para prestarle atención ese. Conmigo que no cuenten, doctor, conmigo que no cuenten. Yo no... Acabo de llegar de Buenos Aires, estuve lunes, martes, miércoles, nos avisaron a las 7 de la tarde en la sesión de mañana. Conmigo no cuenten, yo no me voy a prestar para una mentira, para estar horas y horas sentado como en la última sesión, que tuvimos 6 horas y media haciéndonos cargo de la revolución libertadora, de la dictadura militar, de la cañonera paraguaya. Nos acusaron de todo. Medio hora después, estábamos todos ahí preocupados por lo que le había pasado a la vicepresidenta. Conmigo, por ese show, mientras este pueblo se caga de hambre, mientras la gente no tiene... Yo no tengo forma de explicarle a los cordobeses qué hago discutiendo estupideces que son funcionales a la agenda de una mujer que no tiene la autoridad suficiente para enfrentar, mirando los ojos, al tribunal que la está por juzgar. Porque si ella fuera inocente, se acabó el problema. Sentate ahí y da las explicaciones que tenga que dar y punto. Yo no soy funcional a semejante show. A mí no me van a empujar ni me van a acorralar a sentarme a discutir temas que les puedo jurar que en esta provincia nadie te ha preocupado. Osvaldo. Sí, juez. Si finalmente no se hacen las PASO, ¿cómo piensa superar, cambiemos juntos por el cambio, el tema de las candidaturas? Tendremos que construir también una cuestión que no está mal. Que no estaría mal que nos animemos a construir un marco de confianza. un marco de lealtad. Este país no lo vamos a sacar en cuatro años. Entonces tenemos que tener un gran acuerdo. No le podemos pedir un acuerdo a los argentinos si los opositores no estamos en condiciones entre nosotros que supuestamente tenemos la misma camiseta en ponernos de acuerdo en una ocasión básica. A ver, bueno, veamos quién es el que mejor está. ¿Cómo nos paramos? Hoy te toca a vos, mañana a fulano. Vos juegas de cuatro, vos andas al arco. Vos juegas de ocho, vos agarra el bidón de agua. Vos vas a ser el técnico. A mí sería un salto de calidad. Te lo digo, a mí no me aflige porque ese es el esquema que yo quiero trasladar a Córdoba. Porque la otra es más fácil. Hace un año atrás, justo hace un año atrás, que en Córdoba tuvimos una paso, saqué 26 puntos de ventaja. Esa es la más fácil para mí. La otra es el consenso. Y el consenso es sentarte a discutir inclusive con tipos que disputan lo mismo que vos y tratar de encontrar el punto intermedio para ver quién de los dos garantiza. Porque si no garantiza el triunfo, como en el fútbol, ¿quién juega? El mejor jugador, el que está en mejores condiciones, si te interesa el equipo. Si son egoístas, estamos jodidos. Cada uno va a decir que es el mejor jugador. No, pero tenemos mecanismo y mecánica y forma. No, no, ya hasta la altura del partido ya se inventó la pólvora hace un montón de tiempo y le hicieron lo chino. Así que... No, no, yo quiero decirle que tampoco se frote la mano el kirchnerismo. No puede traer un problema. Claramente la eliminación de las PASO no puede traer un problema. Pero también puede ser el principio de un gran acuerdo de la oposición. Porque también nosotros tenemos que aprender a manejar nuestras vanidades. Si no, vamos a terminar que elegir nuestro dirigente en el Maipo. Algún día vamos a tener que también empezar a manejar nuestras vanidades. Lucía. Juez, respecto a esto que usted planteaba y lo hemos charlado con muchos consultores a lo largo de esta semana, que tiene que ver, algunos lo definían como una crisis de representatividad de la dirigencia política en general. No solo de la fuerza gobernante, sino también de algunos sectores opositores que no terminan de llegar a la ciudadanía o que la ciudadanía siente esto que venimos charlando, que los políticos tienen una agenda distinta a las necesidades de la gente. ¿Cómo se reconcilia esa situación? En medio de todos estos debates. Yo no, 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 no. No me gustaría ser autorreferencial, pero yo creo que lo que no hay que hacer es darle bola a la agenda que no tenga que ver con la gente. Lo digo con toda sinceridad. Prestarnos a discutir situaciones que no sean lo que la gente te demanda me parece que termina siendo funcional el tipo que marca la agenda. Vos tirás este tema y se genera un gran quilombo. Yo dije, hasta tarde antes de venir, muchachos, yo me estoy yendo a Córdoba, no cuenten conmigo, no voy a ese debate. No fui durante los cinco meses que se discutió, que traían un montón de punteros políticos con corbata de seda, a discutir cuál es la mejor corte, hablaban de Suiza, hablaban de Europa, hablaban de Estados Unidos, un disparate absoluto no tenía nada que ver, nosotros tenemos una realidad totalmente distinta. Y guarda, Lucía, que yo soy un tipo que hace 34 años que litigo y que soy de los que vengo sosteniendo que nosotros necesitamos una profunda reforma del Poder Judicial. Pero para eso necesitamos momentos y tiempos y necesitamos actitudes que no son las que tiene este gobierno. Ahora, vamos a decir, ¿cómo se recupera la posibilidad de que la gente... Porque el kirchnerismo nos vuelve a llevar al barro, ¿entendés? Nos meten en el barro donde a ellos no les importa. Por eso te puede aparecer Máximo esta tarde y te dice, así como vamos, perdemos. Porque el peronismo es una cofradía que disputa poder, nada más. Disputa poder. ¿Cómo lo mantiene? ¿Cómo lo conserva? En eso son maravillosos. Entonces, ¿cómo podemos hacer nosotros para hablar de los temas? Te pregunto, Diego, ¿resolvieron el problema del pago a los prestadores de discapacidad? No. Resolvieron los problemas, viste lo que hicieron el otro día, te lo dije la última vez, con el del call site, que hicieron con el tema del dólar soja. Los entramparon a los pobres gringos como unos giles. Entonces, o sea, para eso nadie da una respuesta, pero para discutir un álbum de figuristas se juntan funcionarios de primer nivel. Y nosotros estamos en el debate. Sí, qué hijo, claro, bueno, pero no está mal, loco, porque a mí me falta la de Messi, dicen algunos boludos de la oposición. No, maestro. Ese no es un tema importante. Entonces, mañana vamos a discutir porque vos sabés que no estaría mal que la corte. No, pero a estos tipos no les podés creer, no quieren justicia independiente. Ellos lo que quieren es impunidad. Digámoslo con toda la letra para que la gente después vote como quiera, pero que sepa de qué se trata. A estos muchachos no les importa el tema de la justicia, no les importa si la justicia tiene una venda, una balanza, no les importa si la balanza está inclinada. Lo que no quieren es que tienen que dar respuesta. Por eso, cuando recién Lucía hablaba del juzgado este, los tipos se van a ir pertrechando y en los 14, 15 meses que les quedan van a cubrir aquellos lugares donde estratégicamente ellos crean que van a necesitar algún nivel de impunidad. Yo quiero compartir con vos otra cuestión también y les pido ayuda, ustedes que tienen más memoria quizás. Sergio Massa había anunciado que se frenaba el ingreso de personal al Estado. Exactamente. Pero uno sigue viendo en el boletín oficial se anuncian nombramientos de gente que ya estaba facturándole al Estado de daños. Pataki ya lo había anunciado. Pataki. Todos los días pasa gente a planta permanente. Porque lo que anunció Massa es que a partir de ahora no se puede contratar a nadie. Pero hay una ley administrativa hecha hace un tiempo por el gobierno de Alberto Fernández que pasaba una cantidad de gente, creo que era 28 mil personas, que pasaban, un gente que venía facturando era quizás planta transitoria y pasaba a planta permanente. Eso sigue sucediendo, eso nos frenó y eso lo que está haciendo es terminar de poner un montón de gente de esta gestión en planta permanente y que el próximo gobierno, sea el signo que sea, va a recibir, se va a encontrar con toda esa gente instalada. Bien. ¿Juez? Bueno, dicen que en el Senado uno no accede a este tipo de información. Dicen que en el Senado acaban de nombrar una banda importante de dirigentes de la cámpora en la planta permanente con categoría de la más alta. Eso es increíble. Sí, es una nota que publicó Gustavo Ibarra en el diario de la Nación, que de hecho es reconocido por fuentes oficiales del Senado que dicen que no es tal el número que es un poco menor. Pero de qué está... A ver, 280. Estamos hablando de 280, que es un montón. Pero 280 que no estaban y pasan directo o estaban contratados y pasan a planta permanente. ¿De qué modalidad? Empleados en planta permanente. Yo quiero marcar la gravedad que es la siguiente. Luis Juez acaba de decir que él como senador no accede a esa información. Esta información no es pública. O sea, por eso los detalles no se conocen. Pero vos que sos senador ¿no podés acceder a eso, juez? Las informaciones que tienen que ver con el manejo del oficialismo son absolutamente secretas. Esto no estoy contando una cosa que ustedes conozcan. Está bien, pero estas son contrataciones pagas por el Estado, no son acuerdos internos. Sí, pero la hace... Sí, bueno... Diego, pero el Estado son ellos. El Estado son ellos. Es un plan de regularización Esa decisión es la toma de empleo público. Es un plan de regularización, acá lo tengo, de empleo público anunció en diciembre de 2020 que dice que todas las personas deben concursar sus puestos. ¿Qué se está haciendo? Se arman estos concursos que son conductor, que sea periodista y psicólogo y que esté todos los días al aire de 20 a 22. Y bueno, va a entrar Diego Seymann, no hay chance. Bien. Quedamos muy felices con este tramo de la conversación. Quedamos... Momento bate de bebo, no porque uno no sea solidario, porque uno quiere que todo el mundo tenga laburo. Lo que pasa es que después se enojan cuando vienen, cuando empieza a emerger el malestar, cuando los acusan de casta, de privilegiados, de estar de espaldas a la gente, bueno, hay un montón de cuestiones que uno va viendo de, ¿sabés qué? De falta de empatía, de falta de registro, de falta de conexión con la realidad, con la situación, uno desearía que todo el mundo tenga el trabajo más estable del mundo, pero el problema es que hay cancha inclinada. Los que están más cerca del poder tienen acceso y eso empieza a ser como una cosa de meritocracia, ¿viste? De decir, ¿cuál es el mérito? La proximidad que tenés con los que cortan el bacalago. Bueno, Luis, te dejamos con tu perro que ladra cuando tiene que ladrar. Pero... Sí. Sí, pero no hace daño, hay otros que ladran, muerden y hace daño. Este no hace nada, simplemente por ahí interrumpe el audio, pero es así, Diego, es así, la falta de empatía nos lleva a un lugar del que después nosotros no vamos a volver. Son muy seductores los muchachos. Guarda que también está la discusión del tema del aumento de los sueldos, digo, para que no, después no nos sorprendan. O sea, son muy seductores. Vos sabés que el tipo que está acostumbrado a comprar conciencia no tiene límite. Y muchos, algunos siempre empiezan a buscar algún argumento para decir, bueno, pero no, verá, no estaría tan mal, la verdad, que podría ser. Y en eso hay que reconocerle que esta gente tiene un campeonato ganado, son increíbles, te llevan a un lugar del pueblo, no volvemos nunca más del ridículo, no se vuelve. Y estos tipos siempre nos llevan al ridículo. Mañana nos van a llevar al ridículo discutiendo un tema que no está en la agenda de ningún argentino, que es el tema de la integración y la ampliación de los miembros de la corte. Y la verdad que está bueno que la gente siga reclamando por sus problemas. Los problemas que tienen la gente pasan por otro lado y es como arrancó el primer zócalo de ustedes. Nada que ver con la agenda de la gente. Ninguno de estos temas tiene que ver con la agenda del ciudadano común, el tipo que hoy está viendo TN, el que paga los impuestos y que sigue sosteniendo esta banda de vivo y de pícaro que se le sigue riendo a la gente la cara sin tener que dar ninguna explicación. Luis Juez, muchas gracias. Bueno, un abrazo grande, suerte, hasta luego. Bien.